...piensan a prepararse Partieron Por los palos John John en la delantera Lo sigue Pampatar Por fuera A corta distancia el Harry con el centro capitón Sigue a corta distancia el Harry El Harry alcanzando pasa a la delantera Segundo John John, el tercero capitón Cuarto le ventaja Barbeto Alquilar la curva de los milímetros en el quinto lugar Wow, el sexto para el staff Y séptimo Pampatar en el último Power Indy Acercándose a los 800, el Harry En la delantera, dos cuerpos Segundo John John, tercero capitón A cabeza, cuarto cuerpo Barbeto En el quinto lugar, a seis cuerpos Antepenúltimo staff, a dos Penúltimo a uno Pampatar, último a tres Power Indy al girar La curva final A corta distancia por los palos John John Va igualando al Harry, dos iguales, tercero capitón Cuarto Barbeto, están entrando A tierra derecha John John por los palos A la delantera, segundo el Harry Tercero capitón, cuarto por El lado exterior Barbeto Pampatar va pasando al tercer lugar Últimos doscientos John John en la delantera, segundo el Harry A cuatro cuerpos, tercero Pampatar va a pasar Al segundo lugar, en el cuarto Wow, quinto Barbeto, sexto capitón Dos últimos para Power Indy, Staffing John John mantiene fácil la delantera Cuatro cuerpos y gana John John Segundo Pampatar, tercero Harry Cuarto Wow, quinto Power Indy, sexto Barbeto El último Staffing, el último Capitón